MÚSICA MÚSICA Estas son las últimas tendencias en cuanto a radiadores para calefacción. Obviamente sirven para colgar las toallas. MÚSICA Si usted es amante del diseño, estos radiadores para colocar en su casa son realmente una nota muy similar. MÚSICA Esto es un radiador para calefacción. Parece una obra de arte. MÚSICA Todo es posible en cuanto a diseño. En este caso esta placa para calefacción tiene las tochitas incorporadas. MÚSICA ¿Quién iba a pensar que una obra de arte podría ser también una placa para calefacción? MÚSICA Y sí, eso lo vemos todo aquí en el Salón del Mueble Milán. MÚSICA 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 MÚSICA